El día de hoy estamos nuevamente con el Secretario de Desarrollo Económico Felipe Durán Carrón, bienvenido a las Cámaras de Precoces. Bueno, muchas gracias de nuevo por permitirnos contarles lo que estamos haciendo. Bueno, esta semana mostrando importantes trabajos de la Secretaría de Desarrollo desde la parte turística, ¿no? Sí, hay bastante actividad, digamos que se van viendo las cosas que se han venido gestionando por meses y eso es lo importante, que la gente vea las concreciones y que vea que hay una planificación y una orientación de las acciones y de las ideas. Bueno, el día de hoy estamos en el Centro Cultural en el Salón de Gabo. A término personal, algo muy importante para conocer un poco la historia y los personajes ilustres de nuestro municipio. Cuéntenos acerca de este proyecto que se ha iniciado a partir de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, quiero contarles primero que todo cómo llegamos a esta idea. Nosotros identificamos en el plan de desarrollo, el cambio es con todos y todas, que una de las grandes debilidades que tiene el turismo en la ciudad es que gran parte de los 570 mil visitantes que actualmente vienen a Catera de Sal no se integran lo suficiente con el territorio, con la ciudad. Sino que básicamente van a Catera de Sal, que también es muy importante que vengan obviamente, y salen de la ciudad. Y una de las situaciones por las que salen es porque no encuentran una oferta clara en la ciudad. Eso lo hemos identificado a partir de encuestas y demás análisis y estudios que se hicieron. Entonces, lo que nosotros decidimos fue buscar más íconos que las que la gente pudiera conocer para quedarse más en la ciudad. Y para qué queremos que se queden más en la ciudad, entre otras para que se integren más con el comercio, para que gasten más tiempo y dinero acá en la ciudad. Y conozcan la ciudad. Y conozcan la ciudad, se integren, conozcan sus valores. Y nos dimos cuenta que Gabriel García Márquez como ícono tiene un papel fundamental a nivel mundial. Gabriel García Márquez, me atrevo a decir yo, que es más conocido que la Catera de Sal en el mundo. Es un novel de literatura muy reconocido en el mundo. Entonces, es un ícono que nos jala también con fuerza el turismo, que nos jala también con fuerza a los visitantes. No queremos competir con Caterales de Sal, obviamente, porque Caterales de Sal es nuestro gran orgullo, sino queremos generar actividades complementarias. Y a partir de esa idea general, es como nosotros decidimos consolidar, aprovechar la figura, esa figura importante, ese gran maestro que es Gabriel García Márquez, aprovechar de cierta forma esa circunstancia, esa circunstancia que no planeamos y que tampoco él planeó, que fue el haber estudiado acá su bachillerato, el haber terminado en Zipaquirá en su bachillerato. Y de hecho, fueron los únicos estudios que él terminó, porque la universidad, pues sabemos que no la concluyó, porque ya la vena que traía y toda la formación, pues le permitieron a él ya construirse como un gran primero periodista y segundo literato. Entonces, esta sala Gabo es el resultado de ese análisis, de esa proyección y queremos ahora, estamos en ese proceso de planificación de la parte operativa de la sala, ya tenemos la parte museal, que fue diseñada, valga decir, por una zipaquireña. Es decir, la idea está en el plan de desarrollo, ha sido concretada por la Secretaría de Desarrollo Económico, pero todo el diseño conceptual ya de la sala, se lo pedimos a una antropóloga zipaquireña, que es museóloga además, que se llama Cecilia Acuña, y ella nos hizo la propuesta, nos gustó mucho la propuesta que nos hizo ya de intervención museal y decidimos acogerla. Este es el resultado de ese trabajo. Secretario, ¿a partir de cuándo va a estar habilitado esto para la visita a las personas? Bueno, nosotros esperamos que hacia abril esté ya habilitada la sala, tenemos que, estamos organizando la parte de la formación, digamos, de los informadores. No es fácil hacer una guianza acá porque se necesita tener unos conocimientos muy específicos en historia y en literatura, no cualquiera puede hacerlo, y eso digamos que queremos hacerlo muy seriamente, es decir, queremos hacerlo con altura, que la gente pueda hacer preguntas y puedan ser respondidas. Y entonces, desde ese punto de vista, necesitamos un tiempo de preparación importante de personal. Pero aparte de eso, estamos mirando con el maestro Jimmy de la Subdirección de Cultura, estamos mirando cómo generamos algún tipo de actividad cultural alrededor de la sala, para que los visitantes no solo conozcan la Sala Gabo, sino que las escuelas de formación cultural que aquí están, también se involucren en el proceso. Entonces, desde el punto de vista del teatro, desde el punto de vista de las danzas, ¿qué podemos generar desde el punto de vista cultural para que se alinee y trabajemos en conjunto? Pero aparte de eso, cómo las escuelas también artesanales y demás que se manejan en el centro cultural pueden articularse al proyecto, generando una especie de concepto de souvenirs, de recuerdos acerca del lugar, y cómo podemos generar toda una industria también económica alrededor de una actividad cultural que se va a dar acá. Bueno, ¿cómo se va a hacer la presentación de esta sala Gabo a involucrarla dentro del plan de turismo de Zipaquira Realmente Mágica? Bueno, digamos que es uno de los productos a los que estamos apuntando, para la promoción turística. Entonces, dentro de esa ruta histórico-cultural que nosotros estamos vendiendo y que estamos consolidando, está la activación de esta sala. Porque entonces ya el City Tour, que hoy en día se realiza, que solo abarca el centro histórico, que solo está articulado al centro histórico, la idea es que este centro cultural se articula, hace City Tour, y hace parte, y ya tenemos un recorrido mucho mayor para la gente, una experiencia mucho mayor. Es que inclusive hay mucha gente de Zipaquira que no sabe que Gabriel García Márquez estudió acá. Y parte de las estrategias que estamos haciendo es para que la gente conozca este tipo de cosas. Esto no es solo para visitantes, esto también es para estudiantes de Zipaquira, para que vengan, para que conozcan, para que se animen a acercarse a la literatura. Y a partir de animarse a acercarse a la literatura acá, se animen a conocer otros escritores zipaquireños también importantes, porque nosotros también tenemos personajes importantes en Zipaquira, solo que no son muy conocidos, pero queremos hacerlos conocer también a través de un Nobel de Literatura. Él va a ser nuestro maestro de ceremonias en la presentación de otros escritores y demás de Zipaquira. Entonces es un proyecto cultural, no solo turístico, sino es un proyecto cultural que esperamos empiece, tome fuerza y esperamos que esto se consolide. Esta es la primera fase, este es el inicio. Aquí no estamos terminando, esto no es la fase final, este es el inicio de un proyecto mucho más grande en el que ojalá la comunidad zipaquireña y todas sus fundaciones, asociaciones y corporaciones se involucren y nos ayuden a sacar esto adelante. Y acá tengo que decir la colaboración de la Academia de Historia de Cundinamarca, de Ernesto Campos que nos ha ayudado con algún material, de Zoraida Chávez, de la Casa Museo Cueblo de Sornosa que nos ha aportado también algún material, de Cecilia Acuña, es decir, de mucha gente, no recuerdo quién se me queda por fuera, o a la que no se me quede nadie por fuera, pero bastante gente que ha colaborado con el material, bueno, con Gustavo Castro Caicedo también nos colaboró con material para este proyecto y obviamente el concepto de la museóloga Cecilia Acuña, que ha sido quien ha conceptuado todo este proyecto, la exposición ya gráfica.